¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Zaparcarito! 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 ¡Canta! ¡Ruva Mendoza! ¡Hijo! Cuando me bajas de aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solito Lo que harás es que voy a levantar la ciudad Y estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solito Lo que harás es que voy a levantar la ciudad Y estaré en brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que me amo Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que me amo Si vale la pena Y te agradezco por mi amor Porque no supiste valorar Todo el amor que te ofrecí Si no, no chicas, chico, ¿dónde estás? Si no, no te agachitas enamoradas Una vueltecita, vueltecita sensual Una vueltecita, vueltecita sensual Eso, arriba la manito Cuando me bajas de aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solito Lo que harás es que vuelvas Tal vez irá y estaré En brazos de otro cariño Te quedarás solito Lo que harás es que vuelvas Tal vez irá y estaré En brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que me amo Y este amor, ¿sabes qué? Que vale la pena Oiga, ¿tú sabes? Vas a implorarme que te perdone Recordarás que me amas Recordarás que me amas Y vale la pena Muéve, 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 muéve Muéve, muéve, muéve Muéve, muéve, muéve Oiga, chicas y chicas, a ver, viva Contamos todos Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que me amas Si vale la pena Oiga la cintura Oiga la cadera Oiga la cintura Oiga la cadera Oiga la cintura Oiga la cadera Oiga Sal, sal, salva el cabrito Sal, sal, salva el cabrito Sal, sal, salva el cabrito Uy, muéve De costadito Así, así De costadito Así, así De costadito Así, así De costadito Oiga chiquitita, muéve Qué bonito se baila Qué bonito se osa Y la gente, qué bonita Y así va la paz ¡Esto! Oiga, muchachas, muchachas A la gente más aleve ¿Y dónde están los varones más aleves? Quiero ver las manitos de arriba ¡Salud, salud!